Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Inclement Emerald vs Lock Let's go Pachito Vamos a darle mucha caña en el último episodio Hicimos un gimnasio espectacular Que no os podéis perder Así que si no lo habéis visto Id al canal de Pachi Lo tenéis en la descripción Y hoy no creo que no es el tiempo Hacer el segundo gimnasio Pero haremos todo lo posible Supongo que el título y la miniatura Ya será bastante explicativa Pachi, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo vas? Bueno, tuvimos ahí un capitulito Bastante, bastante épico Contra Petra Nos penetró un poquito A mí más que a ti Y nada, me tocó la ruleta de beneficios Capturada en ruta anterior Tuvimos mala suerte Nos salió Wismicot Bueno, la prevo que no me acuerdo cómo se llama Cotón Es verdad Y nada, enseñamos rapidito el equipo Porque tenemos que ir al túnel de allá Que está esperándonos uno del Team Aqua O del Team Magma Y la ruleta, perro Y la ruleta Y después tenemos que ir ya directamente A la isla Con el señor Arenque Para el segundo gimnasio ya Marcial Con su Hitmon League Hitmonchan y Hitmon Top A nivel 15 Más ilegal imposible Va a ser terrible O sea, vamos a flipar Ese gimnasio tiene una pinta horrible Cariyama Con tambor Bueno, espectacular ¿Te imaginas? No, no, por favor No, no, te imaginas no Lo tiene Ah, perfecto Vale Estupendo Vale, pues el equipo Yo he hecho muchos cambios Porque básicamente Tenía todo el equipo de agua Y vamos a ir con un poquito más equilibrado De cara a lo que queda He metido al perro Que no tiene intimidación Así que a lo mejor me toca gastar Esa cápsula habilidad Que gastó ya Pachi Y bueno Tengo al pajarito este Que tiene que evolucionar pronto Y a Nidorina Ah, ruleta Perfecto Ya la tengo Preparada chicos Bueno, mi equipo Lo estáis viendo Gente Javi que ya nos evolucionó Es tipo lucha Llevamos a Edmundo a Salva A Agustín Que ya es un Staravia Con intimidación Llevamos a Galo Porque es evolución final Y no lo voy a usar mucho más Llevamos a Ian Que bueno Tiene mordisco Tiene chispa Está bastante bien Buen poke Gente Vamos con la ruleta De putadillas Que si os acordáis Bueno, no la voy a volver a leer todas Pero podéis poner en los comentarios Opciones para la ruleta Que las tendremos siempre en cuenta Así que eco Eso A ver que nos toca Dale duro El día de hoy Yo quiero algo light tío Que ayer ya sufrimos con Petra Pues toca Dos primeros ataques Los elige Pachi Joder tío Pero siempre me toca a mí las malas Siempre me tocan a mí las malas Enseño que es verdad Lo pone ahí chicos Dos ataques los elige Pachi Ahí está Ahí está Perfecto Vale Pues venga Ya que vas ganando perro No te quejes Es cierto Es cierto No me puedo quejar Al final es lo que toca Que ahora vamos 4-2 ¿Cómo hacemos? Ah sí Te iba a contar una cosa Que no sabe la gente Y tú tampoco Y es que ahora Ya ya Es verdad Es verdad Sí ¿Ah? ¿Sí lo sabes? O sea me acordé ahora Que me lo dijiste Perfecto Podemos recordar movimientos Movimientos especiales Si le das a aprender Un movimiento nuevo Te da a elegir Con la piedra Con la medalla Piedra esta Un montón de ataques especiales Que puedes enseñar Ojo Va con Wave ¿Eh? Sí Ese es prioritario ¿No? Sí Especial Pero no sé Si alguien lo puede aprender La verdad No de hecho ¿Quién lo va a poder aprender De los míos? Nadie Oh del mío Javi Qué grande Oh pero es especial Recuerda Bueno pero Es prioritario Bueno venga No perdamos más tiempo Sí nada Ya lo miraremos Miraremos porque Hay que dar eco Hay que dar un poquito de show El show no puede bajar nunca Perfecto El show no puede bajar Va a estar este pesado aquí Y tenemos que ir a la cueva A recuperar las piezas Exactamente Aquí si os acordáis Ya capturamos Así que no hay capturas El en el túnel sí Que a mí me va a salir un Gible Sí Bueno Creo que en la No Yo o sea Yo no ¿Cómo? Yo ya Yo ya O sea Que haya esto en esta ruta ¿Cómo? Y que no nos haya tocado Es que es insultante O sea es insultante tío Cuidado que no te vea esta Porque Va a ser combate fácil Estoy Entrando en la cueva Tú ya has farmeado Todos los objetos Sabidos y por haber No No hice nada No sé qué dices No que va Perfecto Entramos en la cueva A pegarnos A puñetazos Tenemos que combatir Pero aquí sale un Pokémon Ah Y capturar Primero Pokémon de ruta Ojo 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 A ver Lucario A ver Equible Ojo Que cosita Que pedazo Vamos Que cosita más bonita Yo voy primero Yo voy primero No En la tercera otra vez Tío pero que pasa Tornado No 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 Que soy lucha Para 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 Andate con ojos Andate con ojo Dos Tres Vamos Yo con dos en la tercera Es que no me jodas macho Increíble El destino Y lo capturo ahora tío Y lo capturo ahora con la Premier Ball Tío Que asco de verdad Así me gusta Bueno espero Espero seguir perdiendo hasta el final Y le cambio la potestad Venga Vale Este no ibat Es bueno Porque para gimnasios voladores Y dragón Pero evoluciona tarde Ya eso es cierto Que va a ser terrorífico Ok gente El mote de mi no ibat Que no tengo prioridad Se lo lleva Flamer Bueno prioridad no Potestad Pues ojo el mío Que se lo lleva Pacheco Que se parece un poco Grande Pacheco Pachito Este Pokémon es muy clave Cuando evoluciona Ya va a estar guapísimo Si llega vivo Claro Espero que si Ojo Para el gym Que bien te viene Me viene muy bien Si la verdad Que maravilla O sea va bien Contra Marcial va bien Le tiro porque va directamente No creo que sea mucho problema Cámara rápida A ver lo capturas Lo capturas Confía Confía No tío Pues venga chavales El mote de Tedursa Se lo lleva Z Perfecto Z Grande Z Ala Y ahora A combatir Abre ya Abre ya No mires perro Abro abro Sin mirar O sea Bueno Espérate No No he curado Y estoy curado Tres Tiene tres Carbaña Bueno está al catorce Con eso vamos bien No quince Ah claro Aquí se Bueno Es un carbaña Para ver Fight a ver Si fight a ver Bueno Hazle Aquallet Vale Bien Me sirve Yo creo que no me puede matar Con nada Verás El crunch crítico Que me voy a zampar Bueno lo que quita Joder Como pega el Henry Vale Speed boost Es verdad Tiene impulso Es verdad Impulsero Es siniestro este perro No Si Creo que si No yo creo que no No Creo que no Creo que si Si lo es Bien Perfecto Javi carreglando el loque Vale Lo bueno de no ser tierra Es que puedo sacar A Belinda Protección Increíble Increíble protección Gracias carbaña Doble patada Lo tengo que tanquear Sería muy perro eso Vale Y el último Grimer Vale Cuidado Grimer Shadow Sneak ¿Qué? ¿Cómo? Para 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 Shadow Sneak Casi te trolea Que alucinas Shadow Sneak Grimer Pero que me estás contando Y lo aguanta Tengo a alguien normal No tengo Si Agustín No pero Si no me afecta ¿No? O si Soy normal Madre mía lo que quita este bicho Ah que lo fallo Vale Le he enseñado derribo Y el primer derribo que hago Lo fallo Grande la Predic Nada 3000 de Q Vas volando Perfecto Ataque rápido Y fuera el Grimer Perfecto Hasta luego Es que el No Cuidado Ojo Ojo No Es burbuja No te mata Ni de crítico Me bajo velocidad Bueno Estoy rozando el palo La verdad Estoy ya Empezando a trolear un poquito Estoy empezando a trolear Hay que dar show Hay que dar show Esto no mola Y que has dicho que le quedaba Grimer ¿No? Grimer es buen tanque Especial Buen tanque especial Y tenías dicho Ah ni me acuerdo Ojo Mi segundo Pokémon de ruta Hola Que pedazo de turboperro Ah que me envenena Ah estupendo Un escadril Con rompe moldes Perfecto Para el tercer gimnasio Para cuando Para terremotear A todo el mundo Me encanta Hostia Lo malo que miras ¿Por qué vale? Ojo Míralas Ojo Ojo Vale Otro ataque rápido Déjalo en rojo ¡Enorme! Vale Empezamos con las cheris No sé Empezamos con las cheris Vale Tienes cuatro intentos buenos Y uno que creo que es una mierda Que es el lurebol ese Uno Dos Vale Bien No tengo nada para dormir Tampoco tío Es verdad Que perdiste tu slipodero Sí Drillbull por favor tío Te necesito Buah No se captura bro Te quedan dos ¿no? Dos interesantes Por favor Drillbull Joder Vente Uno No tío Vamos Lo vas a conseguir en la última En la última lo vas a conseguir Espera Que soy gilipollas ¿Qué tienes? Ese sí tiene Oh Que tienes para Pero eso no le afecta ¿no? Porque es tierra ¿O sí? Es planta esto ¿no? Sí Claro Creo que sí que le afecta ¿no? Claro Sí Igual sí Prueba Prueba a ver Es que me extraña que un Pokémon tipo Tierra se pueda paralizar Pero Le afecta Le salva en la bocina Bueno No lo sé Porque tiene que tener el ratio Muy bajo este Bueno cuidado ¿eh? Esta es poco probable Que acierte la verdad Porque esta es para Pesca Me parece Dos Tres Vamos Por paralizarlo ¿eh? Por paralizarlo ¿eh? Chicos Futuro escadril Para el team Para la pachineta Me gusta Me gusta La pachineta empieza a calentar ¿eh? A mí eso no me gusta El mote De este pedazo de Pokémon Se lo va a llevar El miembro Más antiguo del canal Que lleva casi Como dos años de miembro Tetex amigo Sabes que siempre te doy Un mote tocho Aquí tienes el tuyo Grande Tetex Claro que sí Miracle Seed ¿Cómo? La he conseguido Cortando un árbol Cortando un árbol De hecho he conseguido También otra cosa Y no sé ni qué era Porque pensaba Que era bug ¿Qué he conseguido? Miracle Seed es god Joder si es god Se lo voy a dar A pingüinito Por supuesto Pingüinito Madre mía Qué locos Pues venga ¿Nos vamos para la playa o qué? Vamos para la playa Bueno, eco perro Vamos con No No, 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 no No me la conté Hay combate, de verdad Es que si hay combate Contra el rival Esto es para prepararse No sé a qué nivel estará Pon todos al 19 Pon todos al 19 19 A ver ¿Cuántas veces Te lo tengo que repetir, eco? Que se adecua A tu nivel Pesao Es verdad Es cierto Así somos, chicos Así somos Perfecto ¿Estás? Ay, qué perro No te emociona Ojo Es narco Tiene 55 este Ojo Está guapo, eh Está guapo Vale, pues cuidadito con este combate No, cuidadito, cuidadito De verdad, eh Sí, sí, sí De hecho voy a dar Voy a dar vallas, eh Yo también Voy a dar vallas Porque me veo que Ah, tengo una Perfecto No, yo tengo Yo tengo 6 Pero se me va a ir gastando Tengo dos intimidadores Vale Vale, pues decidido Voy a usar mi cápsula habilidad Yo quiero también tener intimidadores Es esto, ¿no? Ability pill Iguro Intimidate Yo creo que es el mejor, ¿no? Porque a cualquier otro Hipercuter Una wear La verdad que hay muchas buenas, eh La hacemos Hay que ver, hay que dar show Y obviamente no es opcional Te preguntan Pero es en plan Eh, no ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No No me des opción, coño ¿Cuántos tienen? Ojo, 4 A ver, no sé cuánto de duro será, la verdad Se adecuó ¿Cómo? Vale Perfecto Y abro con lucha Nada, espectacular Lo tuyo es suerte Salva, venga, intimida Yo no tengo nada Cuidado, eh Yo no tengo nada serio Contra este bicho Ojo, es que es muy tocho ya el suelo Aerial Ace A ver cómo pega Bueno Crítico Le voy a bajar la defensa Aerial Ace Crítico, eh Crítico Va a meter críticos todos los turnos ¿Qué dices? Tendrá el objeto o algo A mí también me ha metido crítico turno 1, eh Pero Tiene una habilidad para eso Doble intimidado está Pues es que más te da Si te va a hacer crítico No, vale No te ha hecho crítico Nos ha hecho crítico a los dos, eh Parece como si estuviera programado Bueno, voy a hacerle derribo Aerial Ace Es más rápido que yo, tío Dos críticos, tío Y me suicido ¿Vale? Acabo de gastar mi cápsula habilidad Y el Pokémon Mira, 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 mira ¡Hasta luego! ¡Grande y guro! ¡Grande y guro! El intimidador Ha tomado Doble crítico, tío Doble crítico me ha hecho Star ¡Staryu! ¡Staryu! Vale, bien, bien, bien Creo que he sacado bueno entonces a Pingüñito Bueno, es psíquico, ¿no? No Cuidado con la broma No, no No, no, con Busken Ah, vale, que tiene con Busken Vale, perfecto Impulsero seguro, ¿no? Sidewave Este pega aleatorio, ¿no? Sí, tiene un rango Puede ser muy fuerte No, es más rápido Son todos más rápidos Van 31 games ya, ¿eh? Increíble Flame Church Vale, lo aguantamos No te quemas ni nada, ¿no? Esto es Sub Speed Perfecto Acuajet Te va a hacer doble patada Te va a matar Que eres normal Pues entonces soy anormal Es lo que quiere decir, ¿no? Sí, exactamente Doble patada No te matas Lo aguanto Y lo matas, tío O lo matas o lo dejas a un PS O lo matas o lo dejas a un PS Es totalmente cierto Y él te mata de otra Aún con la valla Me la tengo que jugar Hay que dar show, hay que dar show Hay que dar show Hay que dar show Acuajet Acuajet Vamos con Busken ¡Sí! ¡Oh, tío! Joder Le hiciste más damage seguro Increíble Let's go Bueno el Grobile Bueno el Grobile con un jacuda Ah, que tú tienes Grobile Buah, qué barbaridad Es Rumi's Bueno Este va a querer dormir Pero tengo el Pokémon perfecto para el Rumi's Vale, hazme algo planta, por favor Hazme algo planta Que me pegas menos 4 Leadship Mega Drain Perfecto Vale, bien, bien, bien Lo tanqueas ese Ese lo vuelas realmente Buah, va súper bien contra ese Pero súper, súper bien ¿What? ¡Rockdum! Vas ¡Rip! ¡Lo aguanto! ¡Lo aguanto! Ni de coña, chaval Pero, ¿cómo aguantas eso? ¡Oh! Y me subo un ataque especial Lo vuelo, lo vuelo ¡Drásticamente! ¿Cómo? ¿Por qué drásticamente? No sé En teoría es un nivel Pero Lo matas ¡GALO! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡GALO! ¡Qué absoluta barbaridad! O sea Increíble No, no Claro Si me bajan una estadística Me maxeo el ataque especial No Drásticamente Solo dos niveles ¿No? No sé Pero Lo volé Tornado 40 de potencia Bonita Bueno Mi equipo no tiene sentido A ti te sacó un Ruzmis De mierda Un Ruzmis Un puto Ruzmis Un puto Ruzmis Un puto Ruzmis Tío Grande Ruzmis Vale You Pider Joder Y a ti todo me ves Tío Qué barbaridad Este yo creo que lo mato Y me quema primer turno Espectacular O sea Espectacular Es que Has aguantado un Rock Tom Con el bicho volador Ya Sin sentido La verdad Eso no tiene ningún tipo de sentido Javi Hazle crítico porfa Nada crítico Volando Volando Nada Muy fácil este juego Me aburro Pero ¿Qué le pides tú a este juego? Me aburro Me aburro A ver Razor Shell Tiene probabilidad de crítico Es verdad Aircuter Galo Se acaba de convertir Literalmente En titular indiscutible Qué locura Aguantar eso Tío De un tornado Lo maté Con 40 de potencia Estás loco Venga Aura Cómeme la polla Chao Directamente Venga Esplicado Explicadísimo Hasta luego Chao Hay una rota nueva a la izquierda Ahí, ¿no ves? Ojo Deformado Oh, aquí No, no, no Para, para, para Ahí salen seudos Creo que salen seudos Eso es un canteo Ojo Y tenemos que Tenemos que mirarlo De los regalos misteriosos Para rubletear, eh Perro Ojo Ah, aquí nos dan la caña buena Aquí nos dan la caña buena Eco ¿No? No era aquí Era el pescadero este Pero te da la caña La caña que ya tenemos El pescadero El pescadero El violite El violite ¿Cómo? El pescadero en vez de la caña Te da una violite Grande pescadero Vale Compro balls Y vamos a capturar a la izquierda Porque ahí me recuerdo Que salen seudos, eh Una Ojo Megapiedra ahí, eh Ojo Ojalá sea De Megapidiot De Butterfree Ojalá me salga un Caterpie Para el gimnasio Qué barbaridad Ojalá me salga aquí un Caterpie Vale Y aquí había una casa Que te daban algo Cosas No me acuerdo el qué Pero ven para aquí Porque aquí van a salir cositas Voy Voy, voy, voy Volando voy Vale ¿Qué hay, objeto? Ojo Es que, tío No miras No miras No miras Yellow Nectar Y hay un MT ahí arriba Pero no como así Ojo, eh No Para el gimnasio Para el gimnasio Mi bebé Mi bebé, tío Esto es brutal Lo tengo que dormir Lo tengo que dormir No te creo Direct Buah Eso está loco, eh Y tienes la Mega ¿Podemos usar Mega? No lo sé Creo que no Vale Eso estaría mejor Creo que no Lo mato Será tipo planta En este juego Dime que Lo maté crítico, tío Lo maté crítico, tío Qué injusto es este juego, tío Qué injusto es este juego, tío Dime, por favor Que tiene ojo compuesto este bicho, eh Lo capturé Dime que tiene ojo compuesto, eh Qué injusto es este juego, tío Yo quiero jugar otra cosa, tío Primera Mega De la serie Tienes que ponerlo en la miniatura, eh Qué locura, tío El mote De mi Butterfree De mi Mega Butterfree Se lo lleva a los pollos Grande los pollos Grandes pollos, tío Tío Eh Injusto Qué injusto es este juego Eh Tú Tú entiendes el bicho que acabo de capturar No, no Que no tiene sentido Que no tiene sentido Y haber perdido yo al hada Que me iba a servir para el gimnasio Tampoco tiene sentido Vale, voy a por el segundo Pokémon ¿O qué? Tú no Tú no vas a por el segundo Te vale con ese, ¿no? Tú ya tienes de sobra Vale Ojo, te vale también Te vale también Me vale también Me vale también Bueno, y este también me vale para el gimnasio Uh, fuego, eh O sea Bien, ok Está fresquísimo el fuego Me sirve, me sirve Ok, gente El mote de mi Oricorio Se lo lleva David Jiménez El mote de mi Cutiefly Que no sé ni cómo se llama este Pokémon Se lo lleva Eh Mike Mira la habilidad del Butterfree Qué asco, tío Eso va a tirar Sleep Bowers Como un pedazo de perro, tío Y encima Mira, mira esos ataques ya Poison Power Sleep Power Voy a dormir A todos los Pokémon de Marcial Me encanta, chicos Ya está No, ya te lo has pasado Nada Yo rapeo, chicos Perfecto Vale Y un segundo Pero no voy a poder mega evolucionar aún ¿Verdad? Aquí también hay hierba, eh Ojo Vale, espera un segundo, un segundo, eh Como podamos evolucionar ya Es una locura, eh Nada, pero no creo No creo que te deje Sería muy loco, ¿no? Vale, pues capturamos aquí para despedir Echo Ojo Entré y me salió ya Sin miedo, ¿no? Sin miedo alguno Buizel Oh, me gusta Voy a pescar Yo quiero pescar, tío ¿Puedo pescar? Puedes ¿Cómo se pescaba en este juego? Dándole a la caña a usar Perfecto Vale, pesco Si me sale Magikarp Me lo pido ¡Ojo! Con el mega disparador A ver, no está mal Porque esto pega muy duro Pero es cierto que Para el gimnasio No me renta mucho Aunque claro ¿Qué Pokémon de tipo agua Voy a encontrar bueno para el gimnasio? Un y a dos Es mío, perro Nada, es que en ese gimnasio Tengo que ir volando, eh No, no, vas a ir volando Directamente ¡Eh, Echo! Claro, solo hicimos un combate Solo te escogí un turno Claro, no te escogí el turno de aura Soy gilipollas No, me escogiste el turno de aura Y yo no me acordé Así que estupendo Es una ruleta, pero ficticia ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es culpa mía por no acordarme Por 3000 IQ Así que no le puedo decir nada Exactamente Ok, el mote de mi Cloucher Se lo lleva huevo Y el de mi Buizel Se lo lleva Ralip Ralip salado Le puse Ralip Estupendo Se me peta mucho la cámara Y me estoy cabreando Voy a tener que Dedicarle un rato Mira que cosita Me salió Segundo de ruta ¿Dónde te salió? ¿De salvaje? Sí Voy a por ese ¡Salva! ¡No! ¡Combate, tío! Porfa, que te mate un Pokémon Porfa Estaría genial No, no, tío Te voy a... A ver Captura ese Y ahora te vienes conmigo a este combate Pedazo de perro Vale, pero tienes que abrir igualmente Así que me da igual Sí, es cierto ¡Oh, la star! Yo sería increíble para el gimnasio también La verdad que sí Vale, el mote de mi Crabauber Se lo lleva Sergi con Y Grande Sergi Grande Sergi Me tienes que elegir ataque, te recuerdo Es verdad Vale, hazle Slugt Ah, toma el por saco Porque... Espero que tenga algo... Psíquico ¡Jo! Lo enveneno ¿Cómo pegas? Es una barbaridad Psíquico ¿Vale? ¿Vale? No te va a matar Es que no te va a matar Nah, que... ¿Cómo? ¿Por qué no te pega un montón? Es que ha sido neutro Porque es Psicohonda Que pega una intensidad variable Pero no se ve afectado por los tipos Menos mal Nah, increíble Menos mal Nah, sin sentido O sea, la suerte de este chaval no tiene sentido Bueno, bueno, bueno Hablo el que sobrevivió a un Rock... Es que yo lo voy a recordar ya toda la serie O sea... Increíble No tiene sentido Un Rock Tom, eh Un Rock Tom Aún Yo ya estaba en plan RIP ya Digo, va Es que caes seguro Tal cual O sea, era un Japini No un Grobile Era un Japini, tío Es que... Vale, sabes lo peor de todo, ¿no? No De veras Que sigues ganando la serie Es cierto Me llevo Reletita Perfecto Es totalmente cierto Bueno, ese Pokémon está loco, ya Este Pokémon pega una barbaridad ahora mismo Con el Miracle Seed Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que ir a por máximo Bueno, lo hacemos fuera de cámara Porque no creo que haya que hacer nada en esa cueva, ¿no? Yo supongo que no Pero me falta mi Pokémon de tipo lucha Ojo Para el gimnasio está bien Bueno, estoy sin esto también, eh Por eso Ya, perfecto El mote de mi Inca Y se lo lleva ¿Cómo es esto? Espérate Nightingale No sé ni cómo escribirlo, la verdad Vale, lo voy a llamar Night Porque no quiero escribirlo entero O sea Pues ojo el capitulazo de hoy, eh Ha estado muy guapo Muchas cositas Lo de la primera Mega Es que Dios O sea, con ese Si sobrevive al gimnasio Porque te va a aguantar un Rock Tom Y te va a aguantar lo que haga falta Pues Va a ser una Mega Pronto Muy pronto Ojo, ojo Qué barbaridad Pues pedazo de perro Bueno, chicos Vamos a Ah Mi ruleta Casi despido Soy un genio Eh, ruleta Vale, que la tengo por aquí A ver Chicos Sigues ganando O sea Siento que ha sido un capítulo horrible para mí Tal cual, tal Es que esto es lo de la ruleta Porque Claro Cuando uno vaya muy mal en un cap Pero ahora sí Vaya ganando Se va a tiltear más Es que es horroroso Horroroso Vale Eh, recordamos rápidamente Captura extra de ruta anterior Captura extra en ruta Futura Básicamente Cambiar una habilidad Cambiar la potestad de un Pokémon Y saltar un combate Que no sea obligatorio O sea Exacto Y yo lo tendría que hacer En este caso Obligado Y Y Y Nada Cuando quieras paras, eh Oh Eh, eh Otra vez, tío ¿Qué es? Otra vez Captura extra en ruta anterior Ibi 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 Voy a por Ibi O Riolu Si quieres No, no, Ibi Va, no te lo piensas, ¿no? Ibi En esa ruta había cosas tochas, eh Que si Ibi, que si Riolu por ahí Había cosas interesantes Ah, vas volando ya, ¿no? Literalmente volando Literalmente volando Perfecto Qué barbaridad Tienes mazo intentos con Ibi Por favor No Por favor Pero baneado Silvion, tío Por favor, Ibi Por favor, por favor Vale A ver, me sirve para el Jhin Estás gastando toda esa ruta También te digo Me sirve para el Jhin No es malo para el Jhin Tú tienes ni de una macho Yo ni de una hembra Estamos ahí equilibrados Bueno, si lo capturas Mátalo A ti no te hacen crítico Como los míos Qué asco Vale, vale, vale Bueno, un nido que intentaré pronto Vale Habrá que ver esa piedra lunar Cómo se negocia, eh Venga, el monte se lo lleva Borja Grande Borja Grande Borja Bueno, chicos Pues ahora sí Vamos a despedir por aquí Esperemos que os haya gustado Muchísimo este capítulo Pachito El próximo gimnasio Vamos a sufrir como perros ¿Algo que añadir? Yo no Perfecto Porque voy a ir Estás volando Turbo volando Hermanos, dejad un super like De compitura No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao